¡Ey! Sino que es una mera anécdota Y me ha hecho bastante gracia la verdad Y me gustaría enseñarosla Bueno El primer bug de FIFA 17 No sé si a vosotros os ha pasado Si os ha pasado Decídmelo abajo en los comentarios Y sígueme por Twitter Me enviáis alguna imagen Que hayáis hecho cuando os ha pasado esto Pero es que no he visto yo por Twitter Ni por ningún lado Ningún vídeo de gente diciendo lo que ha pasado Bueno Os pongo en situación Estaba jugando la demo el primer día Por la noche estaba hablando con mis amigos por Skype Y de repente Bueno de repente Me meto para jugar un partido Me cojo Me cojo el Voy a mirar un momento Porque ahora se me ha olvidado El equipo que cogí Cogí el Bayern Y quise jugar contra el PSG ¿Vale? Y lo que voy a saber Es que Madre mía por favor Bueno Estáis viendo el partido Ahora mismo estáis viendo el partido Al play Al vídeo Y bueno Estáis viendo que arriba pone Bayern contra Real Madrid Pero si estaba jugando contra el PSG No has dicho que estaba jugando contra el PSG Y las equipaciones Son del PSG No, sí, bueno Pero es que En ese momento Me di cuenta Que los jugadores Mirad Mirad Habéis visto a ese jugador Esos jugadores Gareth Bale Con la equipación Del PSG Es que Me quedé flipado Justamente en esa falta Digo Hostia ¿Qué coña ha pasado aquí? Y estaba hablando con mi amigo A Bibi Mirad Lo compartí en pantalla Y le dije Mirad lo que está pasando aquí Mirad Cristiano Ronaldo Con la camiseta Del PSG Si fuese último y tipo Míralo Comprendo Pero es que Es la demo Es la demo FIOS 17 ¿Vale? Es la demo Y es partido El kick off este El partido rápido Y me salen los jugadores Del PSG O sea Los jugadores del Real Madrid Con la camiseta del PSG Yo jugué Yo elegí al PSG Para jugar contra él Y me salen de repente Los jugadores del Real Madrid Y yo me quedé Rayadísimo Diciendo ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué hacen los jugadores del Real Madrid? Me di cuenta cuando Nada más empezar Él hizo una falta Y fue Toni Kroos Que se cayó al suelo Y dije ¿Qué cojones es esto? ¿Qué hace Toni Kroos? Aquí de repente Dije Hostia Pero si está Bale Está Cristiano Está Modri Arriba pone Real Madrid Yo elegí Estaba mirando aquí Porque No Estaba mirando Al vídeo Y dije ¿Qué coño? Madre mía Pensaba que Cuando vayan pasando los años Los bugs se arreglarían En FIFA Pero no Al parecer Los bugs Siguen a orden del día En FIFA 17 Incluso en la demo Bueno en la demo No en la versión final No creo que pase esto En la versión final Pero bueno Que pase en la demo Ya que ya es casi una versión Casi final Pues me quedé un poco Como diciendo Whatafall Y además que nunca en la vida Me había pasado Me habían pasado otros bugs Pero que de repente Yo eligiese al PSG Y ahora Jugase a otra PSG Los jugadores A la miseta Del PSG Y ahora Cada jugador Fuese del Real Madrid Con el nombre Y todo del Real Madrid O sea Pone Carvajal Pone Cristiano Pone todos los nombres Pone que los naves Ahora mismo lo estáis viendo Vaya Yo me quedé alucinado Quería compartiros esto Que me parece Bastante interesante Es un vídeo bastante largo Porque ya creo que No creo que dé para más Simplemente enseñaros esto Un bug Que yo que sé Explícame vosotros Cómo ha pasado esto Si ha pasado Solo decídmelo Abajo en los comentarios Si os ha pasado algún bug Decídmelo Y si podéis pasármelo Yo que sé A Twitter Os lo agradecería también Para ver los bugs Que están pasando De la demo Y nada Mañana tendremos Otro vídeo No sé qué vídeo Traeré Si habrá vídeo Si habrá directo también No sé si hoy habrá directo Si hay directo Pasaros por el canal A diez y media Más o menos No sé si habrá directo Puede que sí Puede que no Jugando a la demo Otro ratito Hablando con vosotros Si queréis vosotros Y nada Si queréis directo Decídmelo abajo En los comentarios A ver si podemos llegar A bastantes likes Antes de las diez y media De la hora de la noche O la española Para poder hacer un directo Así que bueno Este es el dato curioso De la demo Y feo de 17 Juego contra el PSG Pero me salen Los jugadores del Real Madrid Algo que solo pasa En fija Así que bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Mañana traeré Otro vídeo más Habéis tenido antes Otro vídeo A las tres y media De la tarde Ya que ha empezado El instituto Me gusta traeros un vídeo Nada más que salgáis Del instituto Del colegio De donde estéis Y tendréis un vídeo Tenéis un vídeo Que he subido anteriormente No tiene mucho apoyo Porque es el modo historia Y ya lo ha subido Mucha gente Pero bueno Si podéis entrar Dejar vuestro like Os lo agradecería muchísimo Así que nada No me extiendo más Que tampoco da para mucho Este vídeo Simplemente enseñaros El bug Este increíble Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y no sé si nos veremos Más tarde con un directo Si no ya nos veremos mañana Y mañana yo creo que el vídeo Os va a gustar mucho Para Cuando ya esté Mucho más avanzado Del FIFA Podréis hacer lo que vamos a hacer Mañana En el vídeo de mañana Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!